hola amigo cómo estás mis suscriptores mis camaradas mi gente bonita buenas tardes ahorita mire vengo aquí a grabar es un paisaje bien hermosa mire cómo está el agua mire bien lindo un paisaje muy natural mi gente bonita le quiero mostrar este lugar siempre en cuanto venimos nosotros aquí a comer o pasado ratito aquí así como ahorita mira no tenemos nada que hacer y no hay agua también para que venga a mostrar a ti te es también he hecho hojas aquí mi gente bonita me he hecho un hace ver cómo está el agua acompáñame ahorita voy a enseñar todo mire cómo está de aquí mira acompáñame estamos a caminar aquí mira venga 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 esta paisaje muy natural es muy hermosa muy que linda mire cómo están los palos árbol agua la grama mire cómo está mucha gente vienen a visitar aquí mucha gente viene a comer con la familia con su mujer con su familia mamá papá hermanos pues todos vienen a disfrutar aquí ahorita venido yo para mostrar un poco a mi agenda mis escritores mire si le gusta este vídeo dale like suscríbete lo muestro más pues oiga landa a lo mejor salgo a grabar en pocos lugares lo que quiera mostrar de ustedes mire cómo está el agua mire mire el paisaje mire cómo está mire es buen agua está mire cómo está qué linda qué hermosa miren es decir que es un maravilla acompáñenme primo acompáñenme mi gente acompáñenme aquí se puede aquí se puede comer con la familia hay meso hay galera hay para jugar los niños acompáñenme acompáñenme mi gente acompáñenme gente qué hermosa mire Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.